Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que hemos conocido que la UMH va a apostar por la inteligencia artificial. El rector de la universidad anunció que esperan ofrecer el próximo curso en todos los grados, la formación online gratuita gracias a la inteligencia artificial. Además, esperan concluir la urbanización del campus de Elche en enero y comenzar la construcción del edificio más emblemático y social junto al rectorado. Y ayer el alcalde presentó en un foro internacional en Madrid el proyecto del campus tecnológico. Una veintena de empresas tecnológicas e innovadoras mostraron interés por instalarse en este campus que comenzará en breve a construirse en Torrellano. Y la Junta de Gobierno aprueba dos proyectos por valor de un millón y medio de euros para cambiar el alumbrado público por otro más eficiente y para reforzar la red informática con el objetivo de implantar la administración electrónica. Y en los deportes, Elche y Las Palmas llegan empatados a 28 puntos y en buena dinámica para el partido de este domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Los dos equipos están preparados para ofrecer el encuentro más atractivo de este fin de semana. Hoy es 13 de diciembre y hemos tenido un tiempo bastante estable. Vicente Bordonado. Jornada marcada por el Poniente con rachas que han superado los 50-60 km por hora y temperaturas elevadas en buena parte del municipio. Las máximas han rondado los 20 grados. Para mañana el viento de Poniente ya irá a menos. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. La Junta de Gobierno esta mañana ha aprobado dos nuevos proyectos de inversiones financieramente sostenibles por cerca de un millón y medio de euros. Se trata de la renovación de hasta 700 farolas de alumbrado público, además del suministro de equipamientos de red y su traslado a otro sistema más moderno. Es una apuesta por la administración electrónica. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a nuevos proyectos de inversiones financieramente sostenibles relacionadas con la vía pública y la administración electrónica. El primero de ellos es renovación de 700 columnas de alumbrado público de plazas, parques y jardines por un total de 953.000 euros. Se trata de la primera fase del Plan de Eficiencia Energética Municipal. Además, se ha aprobado el contrato de suministro del equipamiento de red y la migración a una red más moderna dentro de la apuesta del Gobierno local por la administración electrónica. La inversión supera los 570.000 euros. Con estos dos proyectos aprobados por la Junta de Gobierno, que entre los dos suman cerca de un millón y medio de euros, decirles que alcanzamos ya la cifra de 12 millones y medio de euros de proyectos aprobados por las inversiones financieramente sostenibles y que se adjudicarán y desarrollarán durante el año 2020. El Ayuntamiento pagará 175.000 euros de atrasos a 27 agentes de la Policía Local que desde este viernes han ascendido de categoría y han pasado del Grupo 1 al Grupo B. Esta promoción supondrá que los oficiales tengan un incremento salarial al mes. La Junta de Gobierno local ha aprobado el ascenso de categoría de 27 oficiales de la Policía Local que pasarán de la categoría C1 al Grupo B. Esta modificación supone un incremento salarial de 170 euros para los agentes. Además, el Ayuntamiento deberá pagar los atrasos por la tardanza del reconocimiento de la categoría desde el 4 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019. Por estos cerca de dos años el equipo de gobierno tendrá que pagar 175.000 euros una dotación que ya está incluida en los presupuestos municipales de 2020. Finalmente lo que hacemos hoy en la Junta de Gobierno es ejecutar esa equiparación salarial que será efectiva en la nómina del mes de diciembre y también los atrasos correspondientes a partir de enero de 2020 cuando sea efectivo el presupuesto municipal. Es decir, que con este paso damos realidad a esa aspiración, a esa reivindicación justa de los oficiales de la Policía Local que vienen reconocidos su trabajo, vienen reconocidas su labor y por lo tanto creemos que es un acto de justicia que hemos realizado hoy en la Junta de Gobierno local. Por cierto, que el Gobierno, a instancias del Supremo, ha llegado a un acuerdo con los auxiliares administrativos que impugnaron la promoción interna para administrativo del 2010. Nueve años después del contencioso judicial se ha podido ejecutar una sentencia para que ese grupo de funcionarios dejen de ser interinos y pasen a disponer de su plaza en propiedad. Y los diez que quedaron fuera presentaron ese recurso, esa demanda al contencioso administrativo. Finalmente, en casación, ha llegado hasta el Tribunal Supremo y lo que nos insta al Tribunal Supremo es a llegar a un acuerdo antes de iniciar la ejecución forzosa. Finalmente, y gracias, como digo, sobre todo a la responsabilidad y generosidad de esta decena de empleados y empleadas municipales que han pretendido con su Administración, con su equipo de Gobierno, llegar a este acuerdo, hemos llegado al mismo. Desde el equipo de Gobierno no tienen constancia de ningún trámite municipal relacionado con el nuevo centro comercial de la zona de Altavix anunciado esta semana y que les mostramos en nuestra página web. Según el portavoz Héctor Díez, habrá que esperar para ver cómo evoluciona ese proyecto aunque he dicho que toda iniciativa que sea positiva para la actividad económica y de creación de empleo va a ser bienvenida en Elche. Por el contrario, el proyecto del que sí que tienen conocimiento actualmente en el Ayuntamiento es de la construcción de un nuevo Mercadona en la avenida de Alicante junto al restaurante La Magrana y a pocos metros de donde se ha proyectado ese futuro macrocentro comercial. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la demolición de dos naves para la ubicación de este nuevo espacio de alimentación. El campus tecnológico se ha presentado en Madrid en un foro internacional para captar empresas. Una veintena de inversores y de compañías de base innovadora y tecnológica se han interesado por el proyecto de Elche. Allí el alcalde, en una conferencia, motivó a los asistentes a invertir y a vivir en Elche poniendo el valor, la conexión y el carácter innovador de la ciudad. Miembros del equipo de gobierno han presentado el proyecto del campus tecnológico ubicado en el Parque Empresarial en el Foro Internacional de Inversores Invest in Cities 2019. Este encuentro pretende promocionar los atractivos inversores de las medianas ciudades de España como Elche, Castellón, Segovia o Guadalajara. En el foro inaugurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, una veintena de representantes de fondos de inversión y de compañías emprendedoras se interesaron por el campus tecnológico. El proyecto en estos momentos está en marcha con una inversión de unos 9 millones de euros en una primera fase. En mesas redondas, el alcalde y el edil de promoción económica promovieron los puntos fuertes de Elche para vivir e invertir, destacando que se trata de un municipio dinámico y emprendedor, seguro, cosmopolita, bien comunicado y con un clima inmejorable. La Universidad Miguel Hernández apostará por la formación online en Inteligencia Artificial en cada una de sus titulaciones a partir del próximo curso. Este nuevo programa gratuito y voluntario para los estudiantes estará asesorado por la Ingeniería en Telecomunicaciones y doctora Noris Causa de la UMH, Nuria Oliver. La Inteligencia Artificial será uno de los retos de la UMH en el curso 2020-2021. Esta nueva formación será online, gratuita y voluntaria para todos los alumnos y se adaptará de forma básica a cada una de las titulaciones. Este es uno de los proyectos que anunció ayer el rector, Juan José Ruiz, durante la tradicional comida con los medios de comunicación de la ciudad. La Inteligencia Artificial es algo muy transversal. No es una cosa muy específica solo de informáticos, sino que afecta a todas las áreas de conocimiento. Entonces, a iniciativa de nuestro vice-director de Tecnología de Información, vamos a poner en marcha un proyecto de formación para todos los alumnos de todas las titulaciones de grado. En Inteligencia Artificial, es decir, una formación básica, voluntaria y gratuita, de forma que cualquier alumno pueda formarse en Inteligencia Artificial, por lo menos unos conceptos básicos mínimos. Todo ello con el asesoramiento de Noria Oliver, que es doctor y es causa por la universidad, como sabéis. Ruiz también destacó nuevos proyectos a corto plazo, como la sede de la UMH en el centro, en el aula de la CAM de la Glorieta. Las negociaciones están avanzadas, después de rechazar la compra y apostar por alquiler, y esperan que a lo largo de este curso estén disponibles los bajos del edificio. Tenemos las negociaciones muy avanzadas para ir poco a poco, es decir, vamos a empezar a utilizar, a ser posible, con alquiler o con un convenio, los bajos de la zona, y posteriormente también hacer un convenio con la Fundación CAM para utilizar tanto el salón de actos que tienen arriba, como las aulas de exposiciones, para hacer exposiciones conjuntas con la CAM. Por otra parte, destacó la creación de un observatorio de la salud dentro del proyecto de Campus Saludable y Deporte. Además, en enero de 2020 finalizará la última fase de urbanización y ajardinamiento del campus. Y en septiembre comenzarán las obras del nuevo edificio Balona, que contará con salas de exposiciones, filmoteca o tienda UMH. Tendrá una superficie de 5.000 metros cuadrados y un presupuesto de 6 millones de euros. A propósito de la UMH, la joven orquesta de la Universidad ofrecerá dos conciertos de invierno. El primero, de carácter solidario, se celebrará este sábado en el Salón de Actos del Ificio Rectorado, a partir de las 7, mientras que el segundo tendrá lugar el domingo en el Auditorio Municipal de Almoradí, a mediodía. Estarán dirigidos por Francisco Serra Martínez y contarán con un variado repertorio que recorre todos los estilos musicales, desde el clasicismo hasta la música actual, además de la música navideña. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña de la UMH de recogida de productos de limpieza e higiene a favor de cáritas para los afectados por la dana de la Vega Baja. Los asistentes podrán donar todo lo que tengan a la entrada de este concierto. Las tenemos en blanco, blanco mate, blanco perla, blanco oscuro, blanco marfil. ¿No hay algo con un poco más... de color? Solo tú sabes lo que te gusta. Es cuestión de feeling. Nuevo Skoda Kamek, desde 14.900 euros. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. César Girón presenta su exclusivo concepto global de belleza. Un espacio en el que calidad e innovación marcan la diferencia. La última tecnología, las marcas más vanguardistas y exclusivas. Un gran equipo y, por supuesto, su trato totalmente personalizado. Apuesta por un nuevo concepto de belleza en el nuevo salón César Girón Peluquerías, en pleno corazón de Elche. Seguimos en Telenit. En Navidad aumenta el número de desplazamientos y las reuniones familiares o con amigos. Y con ello, muchas veces, los excesos de la comida y, sobre todo, de alcohol. Para sensibilizar del peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, la Policía Local de Elche ha organizado unas jornadas donde los asistentes, con unas gafas simuladoras, van a conocer la cantidad de habilidades que se pierde tras ingerir alcohol. La Policía Local insiste en elegir el camino de la seguridad vial y no el de la sinestralidad por conducir bajo los efectos del alcohol, en unas fechas en las que aumentan los traslados y los excesos de bebida en reuniones familiares o de amigos. Con la intención de concienciar del grave peligro de conducir, ebrio o con sustancias estupefacientes, la Policía Local, en colaboración con la Concejalía de Seguridad, Vía y Bomberos, ha organizado unas jornadas para sensibilizar sobre la realidad que se vive en el escenario de un siniestro vial. Será el sábado, 14 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la plaza del Parque Municipal. La verdad es que es una campaña de sensibilización que se va a desarrollar mañana a sábado a las 8 de la tarde en la plaza del Parque, junto al MAE, y en colaboración con estos tres cuerpos se va a realizar en vivo una maniobra de rescate por parte de los bomberos. El día también hará su propio simulacro de atención sanitaria en caso de accidente y la propia Policía Local de Elche hará pruebas de control de alcohol y droga de manera voluntaria a peatones o a visitantes que estén viendo esta campaña de sensibilización para que comprueben de primera mano como que lo mejor es que al volante, alcohol cero, droga cero. A través de gafas simuladoras y un juego con conos y pelotas demostrarán a los conductores la cantidad de habilidades y capacidades sensoriales que se pierden bajo los efectos del alcohol. Además, los bomberos simularán el rescate de víctimas de accidentes de tráfico. Investigadores italianos del mundo de la agricultura se han dado cita en la estación experimental Agraria de Elche, que este jueves organizó una reunión del proyecto europeo AgroWhistles. Allí se abordaron las nuevas tecnologías en el manejo inteligente de agua de riego en los sumetales salinos a partir del caso concreto de Elche, concretamente de la comunidad de regantes de Carrizales, donde se desarrollará un proyecto piloto dado las características salinas de esta zona. Según ha explicado el concejal de desarrollo rural, Felipe Sánchez, las prácticas expuestas en las jornadas permiten mantener el terreno en condiciones óptimas de cultivo y aprovechar de una manera más eficiente el agua. Este sábado, el Gran Teatro acoge la final del Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores. Un jurado ha sido el encargado de seleccionar a los cinco finalistas entre un total de 50 de todo el territorio nacional. El cierre será a cargo del grupo Funambulista. El Gran Teatro acoge este sábado, 14 de diciembre, una nueva edición de la final del Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores. La número 21. Un jurado compuesto por personas vinculadas al mundo de la música ha elegido a los cinco cantautores finalistas, que participarán en una gala que abrirá Emilio Cedrés, ganador de la edición 2018. Como cierre actuará el grupo Funambulista, liderado por el murciano Diego Cantero, dentro de su gira al Observatorio Tour. El evento se ha convertido en uno de los de mayor relevancia a nivel nacional, con el objetivo de potenciar la creación musical joven. Este año el Premio Especial del Público se ha bautizado con el nombre de Ángel Alfosea, en homenaje a este artista tan vinculado al certamen. Los ganadores, además del premio en metálico, recibirán un ballet en material musical. AN Dental patrocina el deporte. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. El Elche cierra 2019 en su estadio, en el Martínez Valero, este domingo contra la Unión Deportiva Las Palmas, en el partido de la ilusión. En caso de vencer, sería ya no un secreto a voces, sino una realidad, que este Elche no está luchando por la permanencia, sino por algo más bonito, como es el ascenso a primera división, algo que no le gusta a Pacheta, al menos públicamente. Lo cierto es que ambas escuadras llegan en el mejor momento de la temporada. Ambos séptimo y octavo están a dos puntos de zona de playoff, y el que gane, sin duda, saldrá muy reforzado. El Elche Club de Fútbol quiere cerrar 2019 con una victoria que sería ilusionante. Los blanquiverdes superarían la treintena de puntos a falta de una jornada para finalizar la primera vuelta y con las mejores sensaciones, ya que supondría alargar la buena racha de siete partidos sin perder, además de haberle ganado a un rival directo en la lucha por el playoff, como es la Unión Deportiva Las Palmas, que viene tras tres victorias consecutivas. Sin duda, un partido muy igualado entre dos rivales que, sin embargo, de salida no tenían el mismo objetivo. Con más del doble de presupuesto, el cuadro canario solo aspira al ascenso, mientras que el Elche es uno de los tapados de la categoría con el quinto presupuesto más bajo. Bueno, será un partido muy igualado. En la segunda división todos los partidos son muy igualados, pero bueno, Las Palmas es un equipo que quiere tener el balón, nosotros también jugando en casa aún más, y veremos a ver quién domina esa faceta, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a ser complicado, como han sido todos los rivales, y al final, pues intentar contrarrestar sus armas ofensivas, que tienen mucho poderío, como jugadores que han jugado muchos años en primera división, y entonces veremos a ver si... y tiene chavales jóvenes con mucha proyección también. Entonces, bueno, habrá que estar más activos que nunca en defensa para que no nos generen ocasiones. Quedan seis puntos para finalizar la primera vuelta en los partidos contra Las Palmas y Albacete, que son rivales directos en la lucha por el playoff. Ahora mismo los puntos a Pacheta le salen. Tenemos 28 puntos, el máximo son 34 los que podríamos conseguir en esta vuelta. Podemos tener 28, 32, 31, 30, 29, 28, pues pasar de todo, ¿no? Todavía hay muchos números para jugar. Es evidente que cada día que vayamos ganando, si somos capaces de alejarnos más desde el descenso, va a llegar un momento en el que ya no podamos mantener ese objetivo, ¿ya? Del descenso, si nos vamos alejando mucho del descenso. Pero eso lo vamos a marcar nosotros, no lo va a marcar nadie. Que no se preocupe nadie. Pero vamos a seguir pensando que llevamos 10 al descenso, que tenemos 28, que nos faltan 22. Y vamos a ver si conseguimos muchos puntos en pocas jornadas, pues nos será difícil. Pero vuelvo a repetir y por eso tengo que volver a repetir y reiterar. Y lo hago con el jugador, lo hago con vosotros, lo hago con todo el mundo alrededor. Este equipo, la última vez que tuvimos una desgracia aquí, fueron los últimos nueve partidos y se sacó un punto. Que esta categoría es muy jodida, que es muy dura, que es muy peligrosa, que cuando cambias el objetivo no lo sujetas, que no lo sujetas, que no lo sujetas. Y esto todavía me martillea y va a ser difícil sacarme de este raíl, va a ser difícil. Ahora bien, puede llegar un momento en el que no podamos soportarlo, ojalá, ojalá. Eso es que lo hemos conseguido pronto y que el equipo sigue en esa dinámica. Y es que una cosa es el mensaje que se lanza de puertas hacia afuera del vestuario y otra, lo que piensan los propios futbolistas. Bueno, tocamos de pies al suelo, ¿no? Al final sabemos el objetivo claro cuál es. La segunda división, ganas dos partidos, te pones arriba, pierdes dos, te pones abajo. El objetivo claro es el de la permanencia. Y vamos a intentar conseguirlo cuanto antes y bueno, luego ya hablaremos. Pero ahora solo pensar en las palmas, que es lo más importante. Pacheta cuenta con 19 jugadores, tendrá que hacer un descarte en la lista de 18 antes de la disputa del partido. La única baja es la de Claudio Medina, por lesión estará dos meses en el dique seco. Elche, las palmas, partidazo el próximo domingo a las 6 de la tarde desde las 5 y media. Conectaremos con los estudios centrales de Teleelche en Radiomarca para escuchar la retransmisión de este partido, que es el último para la afición blanquiverde en este 2019, pero todavía quedarán dos. Los dos que va a disputar a domicilio la próxima semana. El martes en Copa del Rey en Segovia y el sábado en el Carlos Belmonte contra el Albacete, ya para cerrar 2019 y también la primera vuelta del campeonato. Vamos a repasar lo que nos va a deparar el fin de semana en nuestra agenda deportiva. En la agenda deportiva del fin de semana destaca la jornada 17 del grupo 6 de tercera división. El ilicitano de Sergio Pellegrin jugará fuera de casa el domingo a partir de las 11 ante el Benigánim. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 15, el Elche se enfrenta como local al Levante el domingo a partir de las 11 y media de la mañana. Por otro lado, en Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 16, el Elche B se verá las caras en casa contra el Inter San José el sábado a partir de las 3 de la tarde. A las 4 del mismo sábado, el Kelme jugará fuera de casa contra el Levante. Y el sábado a las 5 se enfrentan dos equipos ilicitanos, el Itango y el Celtic Elche. En fútbol femenino, primera nacional, jornada 13, el Elche de Quique Cano juega a domicilio contra el Discóvolo La Torre el domingo a partir de las 12 y cuarto de la mañana. En fútbol sala, segunda división masculina, jornada 14, el Irefranc Elche de Juan Carlos Guillamón visitará la pista del Noia Portus Apostoli el sábado a partir de las 6 de la tarde. Mientras que en segunda división femenina, grupo 2, jornada 13, el Juventud de Elche también juega a domicilio contra el Hispánic Valencia el sábado a partir de las 7 y media. En balonmano, primera división estatal masculina, grupo E, jornada 13, el Elche Paquito Rentacar recibe en Carrus el sábado a las 6 al Villa Antonia San Joan. En voleibol, Superliga 2 femenina, grupo B, jornada 11, el Granadas de Elche visita la pista del Boli Grau Castelló el sábado a partir de las 7 y media de la tarde. En Waterpolo, segunda división nacional masculina, jornada 9, el Elche recibe al Waterpolo Sevilla a partir de las 6 de la tarde el sábado en la piscina del Esperanza Laj. Asimismo, cabe destacar que el próximo martes 31 de diciembre se llevará a cabo por la tarde la decimosegunda edición de la San Silvestre Ilicitana, que este año se realiza a beneficio del Club Algar, el Elche Club de Rugby Unión y también de la asociación Tafad. El Corredores tendrá una distancia de 5 kilómetros, va dirigida al público en general, no es una prueba para hacer marcas. La inscripción y venta de las inscripciones serán a través de la página web de la Fundación del Deporte Vicitano, que es www.fundaciondeldeportovicitano.com y aquí en el Corte Inglés, en el Centro Comercial de la Ciudad de Elche, a partir del día 16. El dorsal cuesta 3 euros y la camiseta 5. Para esta edición se esperan unos 3.000 participantes. Pues con este repaso polideportivo ponemos el punto final, os recordamos que el próximo lunes volveremos como siempre en una nueva edición de A Todo Gol para repasar lo que suceda en ese apasionante Che Las Palmas y por supuesto en el resto de la jornada con las voces de todos los protagonistas. Feliz fin de semana, buenas noches. En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental, su sonrisa es nuestra pasión. 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 A.N. Dental, su sonrisa es nuestra pasión.